Yolanda Ventura, quien acudió al estreno de la obra Buenas Personas, que protagoniza a su esposo, Diceo Vichir, reveló que pronto saldrá a la luz un documental acerca de la vida y obra de Parchís, agrupación de la cual formó parte en 1979. No es exactamente un reencuentro, es un documental. Nos juntamos todos para hacer las entrevistas del documental de forma grupal. Hubo entrevistas de forma individual. Mi compañero David vive en Suecia, yo vivo en México, mis otros tres compañeros viven en Barcelona. ¿Pudimos estar juntos todos para hacer esa entrevista? ¿Viajaste o viajaron ellos? No, viajé yo y viajó David desde Suecia para Barcelona. Y ahí se hicieron las entrevistas y creo que va a estar muy interesante el documental. La actriz aseguró que se contará toda la verdad que se vivió dentro del grupo y se espera se estrene el próximo año. Se va a mostrar la historia del grupo desde que empezó, todo lo que sucedió, lo bueno, lo malo, lo no tan bueno, la forma como lo vivimos nosotros y la forma como lo vivieron las personas que en ese momento eran adultas. Estrenamos seguramente en marzo del año que viene, dependiendo de los festivales de cine. Asimismo, descartó que se vayan a reunir todos los integrantes en un escenario, pues la mayoría ya se encuentra fuera del medio del espectáculo. Creo, vaya, el documental no está hecho para eso. Ellos ya no trabajan como cantantes ni como actores, entonces ellos tienen unos trabajos que tienen prestaciones y que tienen sus vacaciones pagadas y que tienen hijos. O sea, no es una cosa, yo por ejemplo podría hacerlo porque pues dejo de hacer un proyecto y hago eso que seguramente me convendría a todos los niveles. Pero personas que tienen otro tipo de vida no es tan fácil sacarlas de ahí para ensayar, para hacer un concierto. Con imágenes de Jorge Alonso, aquí en La Cuchara, Pabel Hunda.